Agüero, agüero que es usted Subtítulos, campos, campos La Fuerza Federal La Fuerza Federal La Fuerza Federal El organismo de investigación judicial hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue judicial para determinar cuál fue la causa de la muerte. Las autoridades continuarán con la investigación de este caso.